Alvin, Alvin, carna, chacha, combate yo Tanta su bonita y no hay ningún hip, no mames I'm the biggest hip, I'm the biggest hip on this stage Tanta su bonita y no hay ningún hip, no mames Tanta su bonita y no hay ningún hip, no mames Yo ya comprendí que aquí solo mi ama nos ve Pero eso que importa cuando sacamos puro arte Yo soy el tallón madre luchona de esto wey Si eso que no hable sobre mi rostro El mejor de esta generación Tanta su bonita y no hay ningún hip, no hay ningún hip ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos en Guayy? No es esta, los Brian suelen tener miedo Mami, mami baila, siente el flow del cumbión Y yo soy Yoni y verga Bali Me dicen sí, yo chiqui chichan de feel It tastes like a cherry bomb Soy como el malter, soy allá Pero que puedo hacerle droga Tensión a la chica, pop bar chichan Mejor bailale o cántale si dejo algo bonito Mi etapa de bombar ni quedo en el pasado Acá ya no la que hachimos, the guy we gotta make it I'm the biggest hit, I'm the biggest hit, understand ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos en Guayy? No es este Hasta los Brian suelen tener miedo Lo que no es porque sueles coquetearle A vos sí Mami, mami baila, siente el flow del cumbión Mami, mami baila, siente el flow del cumbión Me veo bien de la green ¿Dónde que puedo ir a la luz? Te llantera solo quiero escotar Tu miras el camino de la luz, it's over Tu miras la luz, la luz, la luz, la luz Tu miras la luz, la luz, la luz, la luz Tadambo, la luz, la luz, la luz, la luz Pero, I'm the biggest hit, I'm the biggest hit, yeah Oh, hasta acá, nos acompaño, compas Otegan a sugin' a sugin' a sugin' a supin' thames Can a try to get box Ey, arrodillense ante su nuevo dios de la escena Yo que negocié, soy wish, and I'll pass on my head Tengo al opacador y al gringo bailando conmigo Y acostúmbrense, si acabo eso de cantar, les haré lo mismo No, so, what, ya el beat, take a face, throw a stone, never gunshot Don't get your body, nah, but the bar, cherry bomb And now, the boy throw ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos en Wey G? No es stage I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos en Wey G? No es stage If you're happy and you know it, clap your hands, yo Que no es porque sueles coquetearles Ay, pinche gringo, tenías que ser Yeah Bully, bully, pier, right, cherry bomb, play, young Bully, bully, pier, right, cherry bomb, play, young Mami, mami, baila, siente el flow del cumbión Mami, mami, baila, siente el flow del cumbión No, 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 no I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage No, 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 no ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos en Wey G? No es aan No, 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 no Also clearly, Pierre Ande's Chari Ba No, 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 na, na, na Así entramos en este grupo ¿Qué hacemos aquí? I'm the biggest hit on the stage Gracias por ver el video